Ucrania advirtió este lunes que la situación humanitaria de la ciudad de Mariupol, bombardeada y asediada por las tropas rusas desde febrero, es catastrófica, justo antes de que los negociadores rusos y ucranianos se reúnan esta semana en Estambul. El Ministerio de Exteriores ucraniano estimó que las necesidades humanitarias de esta ciudad portuaria son extremas. Allí continúan atrapados unos 170 mil civiles sin alimentación adecuada, agua o medicamentos rodeados por las fuerzas rusas. La Cancillería tildó la situación de catastrófica y afirmó que los ataques rusos lanzados por tierra, mar y aire habían convertido en polvo Mariupol, donde residían 450 mil ciudadanos. Allí Francia, Grecia y Turquía esperan lanzar una operación humanitaria para evacuar civiles los próximos días. Según las autoridades ucranianas, 20 mil personas han muerto violentamente desde que Rusia inició su invasión el 24 de febrero y 10 millones han tenido que abandonar sus hogares. De acuerdo con analistas, la resistencia en la asediada ciudad de Mariupol es el principal obstáculo para que Moscú obtenga control terrestre continuo entre Donbass y Crimea. La inteligencia ucraniana cree que el presidente ruso Vladimir Putin podría intentar dividir el país como Corea al imponer una línea de separación entre las regiones ocupadas y no ocupadas de Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!